6 décadas de experiencias inolvidables Y en Benevisión estamos en fiesta Nuestro querido Tigrito está en su 60 aniversario Así que mil felicidades mi querida Benevisión Por ser un gran referente del entretenimiento y de la unión de nuestra gran familia de Venezuela En lo personal, llena de gozo, de una gran satisfacción y de una profunda gratitud Por haber podido formar parte de estas grandes producciones Que no solo conquistaron el corazón de Venezuela, sino del mundo indio Por eso, mil felicidades y que continúen los éxitos Son historias que quedan en el corazón Estamos contigo Benevisión 60 años